Aquí estamos en una alerta roja, pero en el tema de capitanía de puerto con las embarcaciones, que hoy precisamente que venía, ya están fondeadas tanto de altura como las ribereñas para evitar que los fuertes vientos que se prevé vengan con ver y no afecten a la navegación, no afecten a esas embarcaciones. En Campeche son nueve de los trece municipios que se encuentran ya en una alerta naranja de peligro alto. Estamos en una etapa preventiva, ya se tomaron medidas, sectores empresariales, ya han suspendido actividades laborales. Hoy te comento, amaneció Campeche tranquilo, con un sol como el día de ayer. Sin embargo, se espera que ya, mientras transcurran las horas, comiencen a presentar algunos fuertes vientos, algunas lluvias. Sin embargo, ya estamos preparados para recibir a Beryl. En las casas ya se colocaron estos encintados en cristales, se decía hoteles, incluso supermercados. Ya pusieron en las puertas de acceso maderas para evitar que los vientos puedan afectar la infraestructura. Es parte de lo que se está viviendo, pero déjame te comento que ya como etapa preventiva, el ejército mexicano junto con la Guardia Nacional dispersaron a más de dos mil elementos en todo el estado de Campeche para apoyar a la ciudadanía, habilitaron albergues en Calquimí, Popelchen y Campeche, activaron ya incluso una cocina itinerante comunitaria, hay brigadas de apoyo, vehículos y equipo de rescate ante cualquier situación que se pueda presentar por este posible impacto de Beryl aquí en el estado de Campeche. Gracias, Ana Rosa.